¿Qué tal amigos? Estoy aquí en un lugar de comida preparada. Estáis viendo unas judías verdes con jamón. ¿Qué me gusta? Pues me gusta que la judía ha quedado así, pues, cremosita, con la patata que la recubre y que la hace así como si estuviera rebozada, ¿no? Vamos a ver si rebajamos el precio y le damos un estilo parecido, ¿vale? Bueno, hoy vamos a elaborar dos raciones. Veis que en 20 minutos lo vamos a tener y el precio baratillo. Y para que el plato salga rico, la judía debe ser de calidad. Escuchad. ¿Habéis oído? Repetición de la jugada. Es la prueba de que es una judía muy fresca y que no dobla, sino que rompe porque tiene mucha agua. Bueno, mirad, le quito los extremos y la parto en trozos, pues, más o menos iguales. Oye, ¿qué hacer cuando resulta que sí que tienen hebra? Que no son tan frescas. Bueno, pues mirad, ¿eh? ¿No veis? Con un pelador se le quitan la parte de los laterales. Bueno, y ya sabéis, la judía verde fresca tiene un verde muy intenso y rompe. Bueno, dos patatillas, que no quiero que sea una gran cantidad, que lo que quiero es que queden así cremositas, ¿eh? Que quede esa parte de fuera de la judía verde como rebozada de la miga de la patata. Bueno, pues las estoy partiendo en trozos pequeñitos. ¿Por qué? Porque quiero que se hagan en el mismo tiempo que las judías verdes. Luego, tienen que ser pequeñitas. Yo la voy a hacer en olla express, pero esto va a ser visto y no visto. Mirad, un vaso de agua, otro de los trucos. Para que quede verde, intensa, la judía, tenemos que usar muy poco agua. Y tiene que entrar justo cuando el agua ya está hirviendo, ¿vale? Esos son los trucos. Poca sal, poco agua y que esté hirviendo ya. Bueno, en la olla express, os decía, va a ser que suba la válvula y la quito. Que ya, cuando la abra, ya está hecha. ¿Qué es en cacerola normal? Pues 15 minutos aproximadamente, ¿vale? Depende de la calidad de la judía verde. Muy bien. Pues vamos a ver qué tenemos. Perfecto, lo que buscábamos. La judía sigue con ese verde intenso. La patata, ya veis, que va a estar muy, muy, muy cremosa. Y va a quedar ese tono que queríamos. Venga, voy a quitar el agua. El agua no la tiréis. Este caldillo, buf, es un caldo de verdura. Estupendo. Bueno, voy a usar ajos. Me gusta mucho. En esta receta me gusta mucho meterle, cuando riogue la judía verde, que encuentre un aceite que sabe a ajo. Que huele a ajo. Me encanta. Bueno, aquí está. Esto sí que es terrible. Lo que cuesta el aceite de oliva virgen extra, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, pues ahí va el ajo. El jamón serrano. Que tiene que ser un jamón, ¿sabes?, de batalla. A ver si vas a echar este ya de cuatro estrellas. No, no, no. Un jamón de recortes, ¿eh? De recortes. Un jamón baratito. ¿Por qué? Pues porque va a la sartén. Y se le va a quitar toda la gracia de la estructura de la grasa de los jamones caros. ¿Vale? Bueno, cogiendo el tono. Y ahora entra la judía verde con la patata. La patata tiene que venir muy cremosa. Esa tiene que venir muy suave. Porque si no, no va a hacer ese efecto que quiero. ¿Eh? ¿Veis? Como ya se va entregando la patata. Que va rebozando a la judía verde. Que le está dando esa cremita. Eso es lo que queremos. Pues eso lo estamos consiguiendo. De hecho, hasta la estoy rompiendo un poco la patata. Para que entre en este juego de rebozado. A mí la judía verde, esta receta me gusta que quede así. Melosa. Mirad, mirad lo que voy a hacer ahora. ¿Veis? La judía verde como queda. Queda con cuerpo. Queda con dignidad. Bueno. He puesto el plato un poquito de, bueno, de huevo cocido. Para darle sobre todo, pues un poquito de adornarle. ¿Vale? Bueno, si aquí lo tenéis. Yo creo que sí que hemos encontrado lo que buscábamos. Oye, ese tono del ajito dorado. Jamón, la patata. Me gusta. Es una receta de verdad que queda rica en boca. Del tema de los precios. Bueno, pues el tema de los precios ya os podéis imaginar. Siempre sale mucho más barato hacerlo en casa, ¿eh? Pues sí que se gana dinero cocinando en casa. Mirad. 5,50 por un lado y por otro 3,35. O sea, para dos raciones. Y fijaos si es un par 4. Hemos ahorrado 2,15. Un 40%. Para los que los precios no se los crean, ¿eh? Lo dejo ahí. Los analizáis. Bueno, amigos. Cocinar en casa. Que ganéis dinero. Un abrazo.